Mi baño ahora se mantiene perfumado las 24 horas, después que un plomero me enseñó este truco. Desde que conocí este truco, no he vuelto a usar otra cosa para el inodoro. Esto se lo he dicho a todos mis conocidos y hoy te lo diré a ti. Hoy les traigo un super truco que me ha encantado, para mantener mi baño con un aroma muy rico y agradable. Y parte de los beneficios que este tiene, es que es muy económico y bastante fácil de preparar. Esto te ayudará a ahorrar dinero y a mejorar el ambiente de tu baño. Si quieres saber cómo hacerlo, quédate hasta el final del video. Este truco es muy simple y tu inodoro estará perfumado las 24 horas del día. Para hacer esto, lo único que necesitas es un frasco de desinfectante. Y con esto, tu inodoro se mantendrá oloroso todos los días. El desinfectante que uses puede ser de la marca que prefieras. En mi caso, utilizaré este. Para este truco, también vamos a necesitar una pinza y un clavo. El primer paso es encender la estufa, para luego con la ayuda de la pinza, tomamos el clavo. Y ahora, con mucho cuidado, lo pondremos a calentar. Recuerda evitar acercar mucho las manos, para que no te vayas a quemar. Me gustaría saber desde qué ciudad o país nos ves, para saludarte en el próximo video. El saludo de hoy es para Dalinda Pérez, que nos ve desde República Dominicana. Y para Cris Villar, que nos ve desde Perú. Gracias a los dos por ver mis videos. Una vez que hayas calentado muy bien el clavo, le vamos a hacer un pequeño orificio al pote de desinfectante. Pero antes de hacer el orificio, te recomiendo que vayas al tanque del inodoro y lo abras. Y después, lo descargues. Ahora, verifica qué nivel de agua le quedó después que descargaste. Una vez descargado, entramos el pote de desinfectante y medimos con el nivel de agua. Esto es para saber dónde debemos hacer el orificio y así evitamos que nuestro desinfectante se desperdicie. Ahora, le vamos a hacer un pequeño orificio al pote de desinfectante de la siguiente manera. Una vez que tengamos el frasco listo, vamos a quitar la tapa del inodoro y a colocar de la siguiente manera. No te preocupes, porque el desinfectante no se desperdiciará, ya que el nivel del agua del tanque del inodoro lo mantendrá por mucho tiempo. Solo se dispersará cada vez que descarguemos el inodoro, ya que cuando el agua se mantenga en su nivel, esta no permitirá que el líquido salga del envase. Así que este truco te durará muchos días y tu baño tendrá un aroma refrescante, agradable y fabuloso. Ahora, cada vez que descargues el inodoro, lo mantendrá limpio y oloroso. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte a mi canal Remedios con Saidi. O dejarme un like, te lo agradecería mucho. Espero que te haya gustado este video. A continuación, te dejamos algunos videos que te pueden interesar. Hasta la próxima.